La Racha, León, Iruña Son las 5 de la tarde y las peñas se preparan para ir a la Plaza de Toros Eso sí, cada día hay más gente en Iruña que eso de la otauromaquia como que no Y que piensan que habría que abolir las corridas de toros Posibleak dirá, sesenketarigabeko sanfermiñak ¿Qué tenéis para merendar? Pues yo no lo he hecho, como no le preguntes a mi amigo A ver, que se acerque el cocinero A ver, que tenemos hoy para merendar Ven para aquí Luego vamos aquí a la polémica A la polémica, miradlo como se acerca a la polémica A ver, ¿qué habéis preparado para almorzar? Mágras con tomate, trenza y luego gin tonic Serán magras con tomate, supongo que veganas Vegetarianas, las magras vegetarianas No, no, las barricas, las de carne, carne Ha surgido un nuevo movimiento en Iruña En contra de los toros No sé si lo conocéis Corren en tierra, así que bueno, me parece que vais mal Respetuar de nada O sea, magoitza va deuca, bere idealak ¿Crees que abrir el debate sobre las corridas de toros puede aportar algo positivo? No, es un tema que no me interesa también Pero bueno, a los toros sí que vais Sí, sí, pero... O sea, ¿os interesan los toros? ¿Vais a verlos? ¿Sois taurinos? ¿O es por el ambientico? ¿Cómo va esto? No, yo voy porque me gustan los toros, sí Sí, no, a mí los toros me gustan Y además me recuerdan a mi abuelo O sea que por eso voy No, 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 a mí me da pena el torero Oye, el otro día, joder, cuando le cogieron al vendrillero Pues la verdad que me dio mucha pena, ¿no? ¿Se sienten a la baiting usuta? Verás, crueldazori gustó coduzu Es, 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 es Y me gusta correr el encierro Y claro, si nos quitan a los toros, pues ya no puedes correr, ¿verdad? O sea que... No, no, eso no está así, eso no se está poniendo Hablamos de corridas Desaparecería el toro El toro desaparecería, sí, seguro Creo, creo que... Yo os invito a que vayáis a Gran Bretaña A vivir donde son muy antitaurinos Y seguro que, bueno, si queréis, perseguís al forro ¡Arracha león! Tenemos todo ya preparado para... Tenemos todo preparado para los toros, sí ¿Ah, sí? Ya es, que día es este el sexto o séptimo día de toros Seguidos ¿Qué nos habéis preparado para... Tenemos tortilla de patata Tenemos tortilla de patata Aceitunas, fuets y patatas Este es un teo ¿Esto ya es un menú ya de bajas calorías o cómo va? De bajas calorías De que no podemos más con nuestra alma Entiendo que les dé mucha pena que maten al toro Pero entiendo que las fiestas son así Y yo no creo que lo quiten, por ejemplo Me da pena, me da más pena de todas formas cuando se le rompió el toro El cuerno al toro a que maten al toro Pero entonces tú vas... ¿Porque te gustan los toros o porque te gusta el ambiente que se crea en la plaza? Pues empezamos yendo a los toros porque nos gustaba el ambiente y nos acababa gustando los toros Y entiendes que haya gente que le parezca que es una crueldad el tema Y que cómo se puede disfrutar viendo torturar a un animal Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente y de hecho siempre decimos en plan que las personas que tenemos animales Lo entendemos mucho más que las solas personas, ¿sabes? Pero... Pero es que realmente... O sea, no es que me dé igual Pero es que disfrutamos mucho yendo a la plaza ¿Suta orina Sara? ¿Hero joaten Sara? Baina hipócrita es la... ¿Sai? ¿Presaude honartzeko contra esa honor y urtean sortzi egunetan? ¡Bai! ¡Argita carpi! ¡Bai! ¡Holada! Pero... Honarte no te egunen batean Buscas dos de la... Baina... ¡Eta mi! ¡Mucho! Baina momentos... Si se busca una alternativa que no sea matar a un toro y sea otra cosa que da mucho juego porque tiene algún tipo de... porque es un juego realmente, tiene algún tipo de relevancia, pues igual sí, claro. En fin, me voy a enseñar y me voy a enseñar ahora. Bueno, la alternativa no me va a enseñar, me voy 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 a enseñar. Se podría. Hombre, yo también soy muy consciente de que los toros tienen fecha de caducidad y que se van a quitar. A su vez, se se inquietara, jugaten salete de rigor tuya, que no lo ha dado. Bueno, ahí es, cuando entendí usted esa carrera. Claro. Peña que en la niña en la vista. A ver, es relajada. Peña que gustó que tú eres de escena. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. A mí, por ejemplo, sí que me gustan los toros y también me gusta que me respeten a mí. Yo respeto a todos. O hay que buscar el equilibrio. ¿Sois taurinas, entonces? Yo no, yo voy por la juerga. Ya ves, esto es el equilibrio. Yo voy por la juerga, ¿sabas? A mí me gustan los toros. Pero también voy por la juerga. Pero por tradición familiar también, entonces, bueno. ¿No tiene la balanza que nos gustaban los toros o la juerga? Eh, a ver ya. ¿Usted usted suele posible a San Fermín, que es ese que te iría a ver? Arratxaldeko corrida a la juerga. Usted, zerbait. Proposidad tú barco litzate que, bai, baina, bai. ¿Quién son algo que también están con litzate que? Nere usted. No. Bueno. No, yo pienso que no. ¿Veis que no? No. Es algo que está muy arreglable. Igual a largo plazo no lo sé, pero desde luego así a corto plazo yo creo que no. No. ¿Cuál alternativa ha sido tu barco? Siempre a San Bertan egin... ...daites que está aquí... ...el recortador... ¿Por qué animatzen salete... ...el recortador elanake egiteko? Uniquen es de tuxte, ni gorputzonekin... ...es de tuxte. Igual sigue el saspián... Pero que no me quiten los encierros. Vale, te lo compro. Eso parece el intermedio. Que me quiten los otros, pero los encierros no. ¡Ahí soy Indurain, Arrachaleon! ¡Arrachaleon, Indurain! ¿Todo preparado para ir a los calos o...? El Tourmalet va recto. ¿Qué has preparado para merendar? Hielos, Aquarius y Biosolán. Ahí tienen el Aquarius, el Biosolán... Lo único sólido, los hielos. Mucho beber y poco comer. No, no, comer también. ¿Qué habéis preparado para comer? Ajuarriero, ajuarriero. Ah, vale, vale. El Biosolán con ajuarriero es la hostia. ¿Tú vas a la plaza porque te gustan los toros o vas más por el ambiente...? A mí me gusta cocerme y pasármelo bien. Entonces, los toros... La matanza del toro... No, a mí no me gustan los toros. A mí me gustan los toros, pero... Entonces, ¿por qué vas a la plaza? Por el Aquarius, joder, por el Aquarius. Ya, bueno, pero el Aquarius también se puede beber fuera de la plaza. Si hubiera alguna alternativa al tema taurino, que no habría corrida de toros, ¿tú lo verías? Las fiestas evolucionan por sí solas. Las fiestas de Iruña evolucionan por sí solas. Si en un momento dado el pueblo de Iruña decía que no tenemos fiestas con los toros, pues ahora irá, no pasa nada. O sea, quiero decir, no es algo ni tabú ni nada, pero eso va a morir por sí solo. ¿Que nos van a hacer aquí un selfie con...? ¿Un selfie? Bueno, un selfie no, una foto con... con Indooray. ¿Tú crees que serían posibles unos San Fermines sin corridas de toros? Pues no lo sé, serían diferentes, desde luego. Yo creo que lo llegaremos a ver, sí. Sí. Porque yo creo que, ya no a nivel de Pamplona, a nivel estatal, yo creo que se debería prohibir. ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? 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 Pues vagoas, merienda de 15. ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? 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 Tenemos merienda... Gurea da, hora en carroa, gurea da. Ni pechonalki es nahi sesengitaren aldeikonohgat, bano atontobat esala, girua maite dudalako. Beti besalaba goaz esenen kontragaude, baina goaz martzaren gatik, baina bueno. Beraz esenak has dituzu gustoko, joaten zara girua gatik. Mi bai, es dut ikusten esta ere, bai, bai, bai. Badakitos ha gaizkidagola, baina bueno. Prens te ongo, signateke veste alternativabat esor txeko ta... Nugartarteko, veste alternativabat. Vai, vai. Ole la ribera i Ole San Fermin, las mejores hiestas del mundo entero, ¿Tú también vas a los toros? No, 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 yo ni toros ni hostias. Eso a mí me parece una aberración, no contra el maltrato, por favor, si alguien me está escuchando que tiene dos dedos de frente, que me ayude a prohibir semejante aberración. Bueno, y gusten tus suenes, esta batere, esta baida, herresa, izanen, bañaba, esta baida pilpillean dago, iruñan. Eta ziurgaude, San Fermiñakere, animalien ahorcako torturari gabeco, jaiak, laizzer, redoberando ajo, izango direla. Aotxa.info, anima lekon, caseta dita.